Desde la empresa Aguas del Páramo de Sonsón se da a conocer la actual metodología tarifaria para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Con relación al incremento que por espacio de dos años se venía realizando de forma gradual, este fue congelado desde el pasado mes de julio. Aguas del Páramo de Sonsón estaba implementando la metodología tarifaria desde el 2017-06, o sea desde junio del 2017, las cuales se estabilizaban en junio del 2019. Entonces ya como estas tarifas, ya pasó el periodo de transición de dos años, ya permanecerán estables hasta diciembre del 2019. Ya para el próximo año, de acuerdo pues en base al IPC, ya se tomaría la decisión de si se indexa o no, de acuerdo pues a la normatividad vigente. Las tarifas que van a regir en este segundo semestre del 2019 la encuentran especificada en el respaldo del residuo de agua que les llegó para este periodo. De otra parte, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió una resolución por medio de la cual se adoptan medidas para desincentivar el consumo excesivo de agua. La Comisión de Regulación de Agua Potable determinó que en base a estos tiempos de sequía y para digamos hacer como mejorar digamos toda la cuestión medioambiental acerca del uso del agua que les estamos dando en cada una de nuestras residencias, ellos tomaron la decisión de poner como un rango de consumo. Anteriormente nosotros estamos hablando que los rangos de consumo en el estrato 1, 2 y 3 se subsidian de acuerdo a una cantidad de metros cúbicos que consumían. Para el caso de Sonzón se subsidia hasta 11 metros cúbicos, para el caso de la ANTA se subsidia hasta 16 metros cúbicos, pero de ahí en adelante el consumo que usted tuviera no se subsidia sino que se cobraba la tarifa base. Entonces ya aquí le adicionan un componente adicional que es que a partir de 22 metros cúbicos le van a cobrar un sobrecosto para desincentivar el uso discriminado del agua. En la ANTA es hasta 32 metros, o sea en la ANTA como estamos más por debajo sobre el nivel de mar y la temperatura es más alta, entonces ya subsidia hasta 16 metros cúbicos de acuerdo a la norma y se va a comenzar a cobrar el sobrecosto para desincentivar el uso excesivo del agua después de 32 metros cúbicos. Para recibir una mayor información sobre estas metodologías tarifarias, los usuarios se pueden acercar a las oficinas de la empresa Aguas del Páramo de Sonzón.